¡Hola! Mi perro dijo, ya voy a empezar a hablar, me largo de aquí. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy bien, que estés teniendo un día bien bonito. Con una vibra altísima, ¿por qué no? Y si en este día caluroso, llamado vida, no tienes un raspadito que te aliviane, aliviane. Pues déjame decirte que te lo mando desde aquí, junto con mi bolsita, llena de buenas vibras para que te llegue a ti directo, para que tu día vaya estando muchísimo mejor. Te vas a preguntar, oye, ¿y esas fachas qué onda? Si tú me conoces. Primero déjame decirte que, perdón, mamá, tías y mías, yo sé que me van a regañar por esta situación, pero pues es que hace mucho calor y no. No, no me va a salir, no me va a salir. Además de que quería yo crear el vínculo y que vieras que así es como me veo la mayoría del tiempo. ¿Bonita? Sí, siempre. Pero, pues, con la buena facha. Segundo punto a tratar en este video, lo obvio, no me vayan a criticar por mi raspadito y mi popote. Mi mamá llegó con todo su amor de mamá, aquí contiene, no solamente saborizante de mango y unos cuantos pedazos de la fruta en almíbar. Ajá, llegó con todo el arrepentimiento del mundo y me dijo, toma este raspadito, porque hace un rato casi me causa un infarto. Me espantó muy feo, pensé que le había ocurrido algo y solamente quería avisarme que llegó un paquete. Estoy muy sensible, así que lloré. Pero, de todos modos, mira, el estar aquí contigo me llena de felicidad y, pues, el raspadito también ayudó. Así que, por favor, no me canceles a mí por el uso del plástico, que iba a ser negarle el obsequio de paz a mi mamá. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirle que no? Pero para hacernos sentir mejor, voy a reciclar esto de la mejor manera posible, lo juro. ¿O no? No, sí, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Pues, besti, ¿qué te platico? Tengo lentes nuevos y actitud nueva. Y regresamos con esto de los tutoriales y de accesorios. Además, unos de los cuales casi no hemos hecho y me piden seguido, que son las pulseras. Vamos a realizarlas y, pues, nada, espero que te guste. En realidad, no tengo mucho que decir más que eso. Vamos a hacer pulseras y nos vamos a divertir. Espero que te guste. Por favor, suscríbete, también dale like y también coméntame, por favor, qué es lo que te gustaría ver más de tutoriales. Y, pues, ya te dejo con el video del día de hoy. Por favor, no, Matías, no me regañes. Una vez al año no hace daño. ¡Solo déjelo pasar una vez! Gracias. Vamos a empezar con el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? Para este primer modelo va a estar muy fácil y también los materiales van a ser muy sencillos. Vamos a ocupar Shakira, o sea, de esta pequeñita. Hay cualquier duda de dónde consigo o otra cosa sobre mi material que vaya a ocupar ahorita o en un futuro. Se podrás resolver en el video que hice sobre mi colección de material para hacer bisutería. Te lo dejo aquí en la i para que lo vayas a ver. También voy a ocupar hilo de nylon, o sea, el que no se estira lo suficientemente delgado para que quepan las Shakiras pequeñas. Este es de 35 milímetros y los dos lo compré en tienda parisina, en una tienda en donde venden telas aquí en la Ciudad de México. Pero en sí, en todas las tiendas en donde vendan cosas para hacer bisutería o también manualidades, podrás encontrar estos materiales básicos. Ah, y una cosa muy importante que te quiero mencionar es de que como van a ser pulseras, también podrás ocupar elástico. Solamente que debemos estar conscientes que el hilo sea lo suficientemente delgado para que quepan las cuentas que vayamos a ocupar. Y también unos materiales no tan básicos, pero tampoco muy imposibles de encontrar. Son las grapas y el gancho tipo langosta. Estas las compré en Aliexpress, pero también las puedes conseguir en tiendas como Fantasías Miguel o tiendas en donde venden insumos para hacer bisutería. Te dejo el link de compra aquí abajo. Acuérdate que es bisutería, o sea que no va a durar muchísimo si es que no lo cuidas. Y para la duda de siempre, las grapas son simples cuentas de metal que se aplastan para que se pueda contener el hilo o el elástico. Hay de forma como esta cilíndrica y también hay cuentitas redondas. La que sea está bien, solamente llega y pregunta por grapas. O también te podrá servir tomar captura de pantalla y enseñarlo en el mostrador. O describe qué es lo que quieres. Por supuesto, ocuparemos tijeras, pinzas. Estas no solamente las venden en donde venden materiales para hacer manualidades y bisutería. También las venden en las lapalerías. Y también vamos a ocupar pegamento extra fuerte porque como vamos a ocupar muchas grapas, pues que queremos asegurarnos de que esté totalmente seguro todo. Ahora sí, dando las explicaciones básicas de siempre, vamos a empezar. Ok, primero voy a empezar identificando los colores deseados. Yo voy a querer color verde. Y vamos a empezar a introducirlas en el hilo. Ahora esto es importante. Las color verde a comparación de las demás son más grandes y más anchas. Entonces no van a ser del mismo número de cuentas. Esto considerando que voy a combinar colores. Bueno, ahorita verás a qué me refiero. Entonces voy a usar 10 de estas. Perfecto, aquí tengo las 10. Y no sé si te habrás dado cuenta, no todas tienen el mismo ancho. Esto es porque así la chaquira económica es. Se supone que la calibrada es todas del mismo tamaño, pero pues yo siempre ocupo de esta. Entonces intento intercalar entre anchas y delgadas las cuentas. Ahora voy a agregar una grapa y voy a meter otras 10 chaquiras. Y pues voy a intentar que quede más o menos del mismo largo. O sea que voy a intercalar entre unas más grandes que otras. Ahora a mí lo que me gusta hacer primero es apretar la grapa del medio con las pinzas. Recuerda que debes de apretar, pero no demasiado fuerte porque las orillas se vuelven filosas y así. Es como se rompen los hilos. Ahora voy a cortar el exceso y voy a tomar otra grapa. La voy a introducir. Y como hemos visto en los videos anteriores, vamos a cerrar la grapa ocupando la otra punta del hilo. Y metiéndolo en la misma grapa para que se crucen estos hilos. De esta manera. Y luego juntamos así. Pero espera, antes de cerrar ya bien, algo que a mí me gusta hacer antes de cerrar es meter el hilo. Al menos por la primera cuenta para que después cuando cortemos los hilos no queden tan puntiagudos y también para que tengan como un lugar en donde quedar guardados en caso de que se vaya a querer salir por alguna razón. Y ahora sí con los hilos dentro de la grapa y las dos primeras cuentas vamos a cerrar de esta manera. Tiramos usando los dedos de esta manera con un poco de fuerza y apretamos con las pinzas. Cortamos el exceso lo más cercano que se pueda de la cuenta. Esto para que después no vaya a lastimar los hilos puntiagudos. Ah, y también algo que te recomiendo es de que con el encendedor quemes estas puntitas para que no queden filosas. Ahora voy a tomar el pegamento extra fuerte. Para prevenir cualquier cosa voy a agregar unas gotitas en cada grapa. Por el momento voy a guardar estas cuentas. Y ahora voy a elegir el siguiente color. Voy a ocupar el naranja. Y ahora voy a hacer lo mismo. Pero a diferencia de estas cuentas en color verde, como son más pequeñas de este color, voy a meter 12 chakiras. Para que queden del mismo tamaño. Igual voy intercambiando entre tamaños para que todas salgan bien. Introduzco la grapa y seguimos con lo mismo. Otra vez voy a apretar la grapa. Cortamos el exceso. Introducimos otra grapa. Introducimos la otra grapa. Y ahora va a ser un poquito diferente. En lugar de cerrar y listo. Vamos a tomar el otro eslabón. Y vamos a meter un extremo dentro de él. Y ahora sí cerramos. Apretamos bien y firme. Cortamos el exceso. Como podemos ver ya se hicieron dos eslabones. Y vamos a hacer lo mismo con otro y con otro y con otro. Con los colores que tú quieras. Y así hice lo mismo con este color como magenta. Y la voy a agregar a estos eslabones que ya tenía preparados. Y bueno, yo voy a terminar en color verde. Voy a tomar mi cadenita. Y pues igual voy a introducir esta parte. Pero para cerrar quiero poner un broche. No me voy a complicar mucho desde este lugar. Y voy a cerrar de la misma manera que las otras veces. Solamente quiero pasar por el broche, la grapa y la cuenta. Y de este lado va a pasar por también la cuenta. Para que no se meta la grapa dentro del broche. Voy a tomarla aquí para que no se mueva. Y jalo y aprieto fuerte. Cortamos los excesos, ya sabes. Y por último agregamos el pegamento para que no se mueva después para nada. Y listo, así ya vamos a brochar. Y terminaríamos así nuestra pulsera. Y te comento como idea que estas cadenas las puedes utilizar tanto como pulseras, collares. O en cualquier proyecto que se utilice cadenas como straps de celulares. O también las correas que se utilizan para sujetar los lentes o los cubrebocas. Y se pueden usar de todos los colores que tú quieras. O también se pueden hacer lisas. Y también la cantidad de cadenas depende del tamaño que tú quieras, de tu mano. Y pues ya, siguiente. Para este siguiente proyecto vamos a ocupar alambre. Siempre me preguntan mucho sobre los calibres y de dónde conseguirlo. Es el tema siempre en todos los videos que ocupo este material. Pero pues mira, te cuento. Este es más común de encontrar el color plata. Porque lo podemos encontrar en la palería. Y pues igual puedes describirlo pidiéndolo de que sea de un calibre delgado. Pero que también sea lo suficientemente grueso como para que si lo tiras de él no pierda demasiado su forma. Que sea vendible con la mano. Por ejemplo, en cambio este que si encontramos con más facilidad en color dorado. Lo venden en tienda parisina. Es mucho más fácil de doblar. Y también mucho más delgado. Pero como te digo, si vas a tiendas especializadas es más común encontrar dorado en este calibre. Este sí te puedo decir que es de 25 gramos. Pero te voy a enseñar a utilizar los dos. Así que no te espantes. Y para decorar, por supuesto, vamos a ocupar cuentas. Tienes muchos tipos de cuentas, del que tú quieras. Tengo como de plástico, como fimo, acrílico, tengo dijes, pero también cuentas. Ahorita vamos a necesitar más las cuentas. Y también vamos a ocupar de este tipo de ganchitos. Pinzas tanto de punta plana como de corte. Y pues ya, ahora sí vamos a empezar. Primero vamos a tomar una cierta cantidad de alambre. Como 30 centímetros y luego regresamos para hacer el doble. Y cortamos. Y ahora lo que vamos a hacer para que conserve la forma. Y también para que no se nos vaya a desarmar nuestra pulsera. Vamos a torcer el alambre. Para esto vamos a tomar un objeto. El que sea yo voy a ocupar esta como plumita. Digo como plumita porque en realidad es una navaja. Ahora con estas pinzas vamos a empezar a enrollar el alambre. Lo hacemos de esta forma porque si lo intentamos con solamente los dedos, la verdad es que no es nada fácil. Entonces enrollamos y enrollamos así hasta que quede todo el alambre. Aquí tengo esta parte, me voy a hacer más para atrás con las pinzas. Y voy a seguir haciendo lo mismo. Ya que terminamos de enrollar de entrada, vamos a notar la diferencia entre uno solito sin enrollar. Y este porque bueno, mantiene su forma. Pero bueno, ya vamos a cortar esta parte de aquí. Y lo podemos empezar a usar. Esta parte depende mucho de ti, de lo que quieras de hacer, de la temática que quieras llevar. Yo por ejemplo voy a usar una cuenta de corazón, una estrella. Y por último una carita feliz y así voy a repetir hasta que termine la pulsera. Pero te voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a tomar la punta y con estas pinzas que creo que no las mencioné. Pero bueno, vamos a necesitar pinzas de punta redonda. Es muy importante y de hecho estas vienen en un kit. Las puedes comprar en Aliexpress, en Mercado Libre, etc. Búscalas como pinzas para hacer bisutería. Son pequeñas y vienen en un paquete con otras dos. Y bueno, en la mera puntita vamos a empezar a enrollar así. Le voy a hacer un ligero doblez y así tenemos nuestro aro. Es de suma importancia que enrollamos muy muy bien el alambre para que no tengamos problemas a la hora de enrollar y tener estos aros. Y pues también para que no haya ningún alambre que nos lastime después. Ahora sí voy a introducir una cuenta y en una cierta medida, como que será, un centímetro, vamos a cortar. Y después vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a enrollar en la punta. Y así es como tenemos nuestra primer cuenta con dos aros en cada extremo. De esta manera lo podemos ocupar en un sinfín de proyectos. Podemos sujetar de aquí un hilo y después agregar cuentas. Y nos puede servir como un punto de enfoque en medio. O también le podemos enganchar una cadena, etc. O como ahorita te voy a enseñar, vamos a hacer cadenitas de puras cuentas. Con la cuenta que va a ir a continuación voy a tomar el alambre y pues empecé aquí como ves a enrollar. Pero lo que voy a hacer es tomar la cuenta que va primero, la del inicio, y la meto justo así. Y con ella adentro voy a empezar a enrollar con sumo cuidado. Voy a procurar que la punta se vaya metiendo las veces que sean necesarias en el aro de esta cuenta. Y así lo tenemos y otra vez lo cortamos y hacemos el aro. Y así seguimos y vamos haciendo la cadenita. Y ya terminada la pulsera, vamos a agregar aros y broche. Ahora quiero que sepas que si lo haces con un alambre, con las características que se necesitan, pues vas a batallar menos, la verdad. Y la forma en que se realiza con este alambre es lo mismo, solamente que no vas a dar tantas vueltas. Solamente das una, así, doblamos para que esté parejito, cortamos y volvemos a hacer otro aro. Y después seguimos la cadenita metiendo y cerrando desde el primer lado. Y así podemos seguir diseñando y terminar una cadena completa. Un consejo que te puedo dar es de que si quieres poner una cuenta con los orificios muy grandes, puedes agregar dos cuentas en los costados más pequeñas para que puedas hacer el aro y no se salga por ninguna parte. Y ya sabemos que con una pulsera ya completa, lo que queda son los aros, el gancho y listo. Y listo, así es como quedarían. Podemos agregar un extensor para que se pueda cambiar de tamaño o no. También lo podemos dejar así. Y pues ya terminaríamos con este diseño y vamos con el otro. Y para este último quise variar un poquito con los materiales y de hecho también los quise ocupar. Porque al menos estos dos se pusieron muy de moda para hacer los sujetadores de cubrebocas. Y pues lo que hemos visto ya con el tiempo, que si las cuentas, estos seguros también te los dejo aquí abajo con el link. Junto con lo demás para que vayas a checarlo, todo es de Aliexpress. Pero bueno, ¿qué necesitaremos? Un pedacito de cadena. Yo por el diseño lo quise combinar con estos dos materiales. Uno de plástico y el otro de metal. Pero pues puede ser del tipo que tú quieras. O también lo que podemos hacer es que en vez de usar dos cadenas, el espacio de una sea reemplazado por cuentas solamente. Pueden ser perlas, etc. Pero yo lo quise dejar así. Y en este caso quise usar dijes, pero ya sabes, tan cargado o tan simple como tú quieras. Y en sí es muy fácil de ensamblarse, ahorita verás. Lo que sí te debo de comentar es que esta cadena, si es que la encuentras, de hecho yo he visto que la venden en Shopping. Y bueno, primero voy a tomar esta cadena de plástico. La mayoría de las cadenas ya de este material tiene la apertura, pero se la puedes hacer como yo con las pinzas de corte, si es que lo necesitas. Y pues nada más juntamos estas dos cadenas, así de fácil. Y en esta parte tenemos que tomar una decisión, si lo queremos de esta forma o de esta. Yo lo voy a querer así. Entonces voy a tomar un aro. Estos por su tamaño los puedo hasta abrir con las manos. Lo meto aquí, agrego este gancho y cerramos. Desgraciadamente esta parte no cabe aquí, entonces también necesitaremos un aro. Y así en sí ya tendríamos nuestra pulsera, pero le vamos a dar el toquecillo. Voy a abrir otra vez este aro. Voy a meter esta florecita. Y ahora sí me voy a ayudar de las pinzas. Para que quede así bonito. Ahora es el turno del osito. Y por último voy a agregar este segurito de color. Y sí, supongo que si quieres puedes pintar unos normales con desmalte de uñas o algo así. Y listo. Y ya sabes que a mí me gusta hacer de diferentes estilos. Es más o menos la misma idea. Solamente que en vez de estar usando los ganchos perico grandes de plástico que se utilizan para los cubrebocas. Estoy usando una parte de un llavero. Tengo de varios colores y estilos. Tanto así en metálico como también de color. Y podríamos ocupar cualquiera de estos para hacer una pulsera. Pero pues este me dio la vibra para este en particular. Igual te recuerdo es muy fácil de instalar. A mí me gusta iniciar por juntar las dos cadenas. Toma un arito. Ahora van los dijes. Y así ya la tenemos. ¡Ey! Se ve muy bonita. Y listo. Ya terminamos. ¿Y qué te parece si vamos a ver el resultado final? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En general, entonces espero que te haya gustado Que es así, ya sabes Compártelo, dale like Y coméntame qué es lo que te gustaría ver ¿Cuál fue tu favorita? Por supuesto Eso también me encanta saberlo Ah, y también por supuesto, si es que realizas Esta o cualquier Cosa de mi canal, me gustaría Que me lo enseñaras, etiquétame En Instagram y si o si te voy a dar Like o si son historias, las voy a Repostear, y yo ya me voy Pero no sin antes recordarte que te puedes Suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo En donde dice suscribirse y también Pícale la campanita que está a un lado Para que te notifique cuando suba el siguiente video Y si YouTube no te notifica, no te preocupes De todos modos, tú y yo sabemos que Tenemos una cita cada semana aquí Con un nuevo video, y listo Creo que ya no tengo nada más que decir Bye Besitos Bye